¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y en el día de hoy te traigo esta fabulosa aplicación en la cual vamos a poder ganar Satoshis simplemente por jugar. Bien, recuerda que esta aplicación te va a estar pagando por criptomonedas, no va a estar pagándote por Paypal, ni por Payone, ni por Payone, ni nada, ¿vale? Únicamente vamos a poder ganar Satoshis o fracciones de Bitcoin dentro de esta aplicación. Bien, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación. Una vez que la tengas descargada, simplemente vamos y la abrimos. Nos aparece un pequeño menú tal cual, como en este caso, ¿vale? Ok, aquí te aparece Política de Privacidad. Aquí si quieres puedes leerlo. En este caso, pues... Aquí te aparece, conéctate o regístrate con Google o con Twitter. Escoge la opción que más te prefieras para ti. Vamos a iniciar sección por Google. Y listo. Ya iniciamos sección dentro del juego. Ok. Ahora sí, empiéndelo chivo. El juego se trata del juego de la viborita. Es el famosísimo juego en el cual teníamos en nuestros teléfonos desde hace años. El típico... El Nokia ladrillo. O el Nokia tabique. Famosísimo juego en el cual realmente fue el mucho fan de muchas personas. Bien, empecemos. Ok. ¡Ah! Está difícil, ¿eh? No mames. No sé, no sé qué hacer si bajar el volumen o quitárselo. No mames. Ok. Sí, mejor se lo voy a quitar. Bien. Como se viene aquí, así se trata el juego. Vamos a conseguir... No, ya. Ya chafió. Bueno. Tenemos que conseguir los pequeños boletos morados que están dentro del mapa. Pero conseguirlos tiene que ser de una forma realmente rápida. Ya que después de un tiempo se te congelan. Y mamaste. ¡Ay, mame! Ok, bueno. Como están viendo, el juego realmente es algo complicado. Obviamente no es nada fácil. Pero pues no, realmente el juego está entretenido. Realmente me gustó su forma en el cual... No le pueda quitar el sonido mientras estoy jugando. O sea... ¡Ah! No, no, no la agarré. Puta madres. Ok, 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 ok. Está realmente muy complicado. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Buena. ¡No! Tienes que ser rápido. Tienes que ser exactamente preciso. Cosa que realmente no lo soy. Ok. Bueno, en este caso, como están viendo aquí, yo tengo ya ahora tres tickets. En los cuales, pues, esos tickets nos van a ayudar muchísimo para poder ganar satoshis dentro de la aplicación. Obviamente, si eres una persona que te la pasa mucho tiempo más jugando en vez que yo, en este caso ya estás haciendo más larga la viborita, sin albur, pues, obviamente vas a obtener mejores ganancias y mejores beneficios. Ahora mismo ya tengo 18 tickets, 19. Entonces, entre más tickets jugues, o bueno, consigas, pues, más satoshis estarías ganando. Ok. Ya subo, voy al nivel 17. Se está haciendo más y más complicado el juego. Ok. Bueno. Ok. Ya después de un rato, como están viendo aquí los tickets, te dan muchos más puntos. En este caso me dieron 20 tickets por conseguir un ticket. Ok. Bueno. No quiero hacer ese video tan largo, así que, pues, no. Vamos a morirnos. Pero primero me voy a llevar este. Bueno, después de este. Ahora está. Es que se pone chido el juego. Pero ahora sí, vamos a morirnos. Game over. Bien. Aquí te está apareciendo un pequeño anuncio en el cual, si nosotros vemos este anuncio, vamos a regresar a la vida y poder conseguir más tickets. En este caso, pues, ya perdimos, así que vamos a dar en, perdón, iba a darle otra vez a jugar, pero tienes que darle acá, arribita. Vamos a dar que sí. Vamos a dar que sí. Y aquí nos aparece nuestro menú. Bien. Te explico cómo funciona esto. Entre más tickets consigas, vamos a poder ganar más premios. Bueno, vamos a poder conseguir mejores premios o mejores recompensas. Vamos a dar clic acá. Aquí, diariamente se realiza un sorteo en los cuales los premios realmente son, pues, un poquito buenos, por decirlo, no te vas a ser millonario con esta aplicación. Obviamente que no. Pero aquí nos está especificando esto. En este caso tengo 500, perdón, tengo 500, ¿por qué digo 500? Tengo 553 boletos. En total se ha juntado 151,444 boletos. El premio se está realizando con 29,850 satoshis. Pues, hay exactamente ahora mismo, en este tiempo, 693 personas. Obviamente, bueno, pues que en este caso faltan 7 horas, pues obviamente digamos que hay pocas personas. Pero, obviamente, ya cuando quedan pocas horas dentro del juego, o para la rifa, pues obviamente empiezan a haber más y más jugadores. Bien, aquí cómo funciona. Aquí te está diciendo, pues, exactamente lo que te acabo de decir en el video. Que tienes que conseguir los morados para poder participar y ganar mejores recompensas. Ok, aquí está en la lista de los premios y esto va a ser lo que puedes ganar. Si quieres en el primer lugar, participarás por estos 5 lugares. En los cuales puedes ganar desde 100 satoshis, 250, y así sucesivamente hasta llegar a 10,000 satoshis. Ok. Obviamente, si eres la persona que más has jugado y obtienes una gran cantidad de boletos, pues obviamente tu recompensa va a ser mucho más grande. Si eres de las pocas personas en las cuales no juega mucho este juego, pues obviamente no esperas conseguir grandes ganancias con esta aplicación. Recuerda que los sorteos se realizan cada día, por lo tanto, si ganas de 2 satoshis, pues tendrás que participar y mejorar para el siguiente día. ¿Vale? En este caso aquí te parece que quieres ganar más bitcoins. Bien. Como yo ya tengo estos juegos descargados y ya los he jugado, pues bueno, ya tengo esas recompensas. En este caso aquí me están apareciendo 3 juegos, pero realmente creo que son 5 juegos, si no me equivoco. En los cuales, pues obviamente si los descargas y juegas, pues bueno, obtendrás los 500 satoshis. Bueno, los 500 puntos. Es por eso que yo tengo los 505 en el 3 boletos. ¿Vale? Por invitar a tus amigos vas a ganar 1000 tickets, más aparte vas a ganar el 10% de lo que generen tus referidos. Es decir, si tus amigos o tus referidos generaron 10.000 satoshis y los retiran, tú vas a obtener el 10% de lo que estén retirando. Obviamente a esto no se los va a descontar la aplicación a ellos. No, obviamente que no. La aplicación te va a estar dando ese bonus para ti. Entonces, pues bueno, aquí va a depender mucho si tú quieres invitar amigos. Es opcional, no es obligatorio. Aquí tú puedes jugar ya sea con referidos o sin referidos. ¿Vale? Pero pues obviamente con referidos te echan la mano o te ayudan un poquito más. También va a ser necesario que te verifiques en Discord para que puedas retirar tus ganancias. ¿Vale? Así que pasa nada, para que no hagas el uso de multicuentas. Aunque realmente sí los puedes hacer, pero pues bueno. Es ilegal. ¿Vale? Así que no lo hagas. Una vez que finalice el contador de la rifa, automáticamente te van a mandar un mensaje o una notificación en la cual te vas a estar diciendo que vengas a entrar a la aplicación y reclames tu recompensa. Entonces, ya que tus satoshis tienen un cierto tiempo de vida. No creo, si no me equivoco, creo que duran cuatro días o una semana. Pero bueno, si no los reclamas, pues obviamente no te los van a enviar. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengas aquí tu balance, pues bueno, aquí te va a aparecer tus satoshis de los cuantos hayas ganado. Entre más juegues, más recompensas vas a tener, obviamente. Y bueno, pues ya sería todo, amiguitos. Simplemente descargas la aplicación, juegas, tratas de conseguir una gran cantidad de boletos. Este fue mi récord. Espero que lo puedas superar. Si lo superaste, por favor, déjame en los comentarios o mándame una captura de pantalla. Con tu récord en el canal de Discord. Bye. No tengo Discord. En Telegram. ¿Vale? Y bueno, así será mucho más fácil creerte. Bueno, ahora sí, me despido. Un saludo y hasta luego. Chao.